Mientras estos tres paladines suben la colina rumbo al castillo, veamos qué sucede arriba en la cripta secreta de Drácula, malditos oyentes. ¡Enfermera! Sí, Dr. Colmillón. ¡Déjate al paciente! ¿Qué lugar es este? ¡Estamos en las entrañas del castillo, señor Mercurio! Esta es la cripta, digamos, la morada de nuestro maestro. Ya llega el maestro, nos inclinamos ante él. ¿Qué pasa? ¡No, maestro! ¿Por qué se religen? ¿Qué pasa? ¿Por qué se religen todos? Señor Alfredito Mercurio, es un honor para mí presentarle a nuestro amo, príncipe de la antigua Valaquia, soberano de Transilvania, empalador de otomanos y turcos. Pero, qué buen presentador que es usted, Dr. Colmillón. Algún día me gustaría que me presentaran a uno de mis shows. Con usted, nuestro amo, el maestro, el conde Trácula. Salud, mis fieles súbditos. ¡Doctor Colmillón! ¿Pero qué tiene usted aquí? ¿Un mortal en mi cripta? ¿A qué se debe tal extravagancia? Amo, amo. Es Alfredito Mercurio, la estrella de la canción tropical. Alfredito Mercurio y su grupo reina. Sí. Escuché su nombre, mas no su música. Música. Amo la música. Mientras escucho su informe, Dr. Colmillón, iré al clavicordio a estirar mis dedos. ¡Vamos! Puse su sangre en el analizador espectral y registró una concentración de más del 90% de cloromidios patasensiles. ¿Cloro qué? Conde, esa canción que está tocando, ¿tiene letra? Porque a mí el instrumental medio que... 90% ¿Pero qué son los cloro... lo que sea? ¡Al fin! Un componente muy raro de la sangre, señor Mercurio. Ausente en todos nosotros los vampiros. ¿Pero cómo? Entonces usted también... ¿No ve mis colmillos? ¿Cómo van creciendo mientras se acercan a su cuello? ¡Acérquese un poquito más! ¡Colmillón! Perdón, 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 amo. No soy digna. No soy digna, perdón, perdón. Como usted sabrá, señor Mercurio, nuestra debilidad es la luz del sol. Nos desintegra. Ardemos como una servilleta de papel en un crematorio. Y todo por la ausencia de los malditos cloromídeos fotosensibles. Mira vos, che. Nuestra sangre absorbe toda la energía de la luz. Toda. ¡Toda! Por eso no nos reflejamos en los espejos. ¿Lo ve? ¿Ve aquel enorme espejo? ¡Ah, la flauta! ¡Estoy solo! ¡Qué complicado para peinarse a la mañana, conde! No se imagina afeitarse. Hemos buscado 50 años a alguien con una concentración de más del 50% de cloromídeos fotosensibles. Es lo que nos falta para sintetizar un suero que nos hará resistentes a la luz del sol. Por eso puse esta clínica, Alfredito. Hemos vampirizado a gran parte del ambiente artístico mundial a cambio de la eterna juventud. Los artistas son los más débiles y vanidosos. Así hemos extendido nuestro imperio de vampiros buscando el componente para el suero. Pero ahora, con su sangre, seré invencible. ¿Dónde? Disculpe que le interrumpa, ¿no? Pero puedo, puedo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tocar mi clavicórnio? Claro, tocar un ratito. Por supuesto. Será un honor. Si es tan amable, toque algo de Bach. Si no, lo que desee. Usted es mi nuevo mejor. Amigo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vivaldi? Rosini. Los Palmeras, conde Los Palmeras. Es el hit de ellos, Bombón Asesino. El mío se llama Rapsodia Cumbiera. Lo compuse hace 28 años. Si es una Rapsodia, seguro me gustará. Se están rompiando las vitrales del techo. ¡A algo cae! ¿Y ustedes tres? ¿Quiénes son? Perdonen. Tenían razón ustedes. No era piso sólido. Era vidrio. Creo que me disloqué el hombro. Sanzón. Él es mi manager y guardaespaldas. ¡Qué buen físico! ¡Robusto y vil! Sanzón dijo que se llamaba. ¡Qué ganas de cortarle la melenaca! ¡Hola, Sanzón! ¿Tienes Facebook? Que te paso mi número privado. Nos hablamos, ¿eh? ¿Y el otro viejo de que repito, quién es? Permíteme presentarte a mi viejo enemigo, el doctor Abraham Van Helsing. Hematólogo, filósofo, teólogo y cazador de vampiros. ¿Cómo has estado, Abraham? Hace siglos que no te veía. Sabía que estabas detrás de todo esto. ¿No era mejor entrar por la puerta en vez de hacerlo por el techo? Ese vitral fue puesto ahí en 1456. Yo mismo escogí los colores. Siempre estás intentando destruir mi mundo, Abraham. Abraham, te ves patético entre todos esos vidrios rotos. ¡Black Drácul, el amo de los vampiros! Has vampirizado a miles de personas desde hace 600 años. Pero llegó tu hora. Sí, llegó mi hora de salir de la oscuridad y broncearme un poco al rayo del sol. La sangre de Alfredito Mercurio me hará invencible. Doctor Colmillón, ¿ya tiene listo el suero? ¡San, son! Doctor Colmillón. ¿Eh? No, quiero decir... Sí, es decir, le extraje una sola gota y con eso hice una dosis de prueba. Está en esta jarenga. Entonces, sujeten a Mercurio. Hay que drenarle hasta la última gota de su valiosa sangre. ¡Alfredito! Póngase detrás de mí. No se acerquen. La Santa Cruz nos protege. Das pena, Abraham, ocultándote siempre detrás de tus crucifijos. Tomándolos ahora con gruesos guantes, seguramente para evitar que te quemen las manos. ¿Lo saben ellos, Abraham? ¡Cállate! ¿Saber? ¿Saber? ¿Qué tenemos que saber? La persistencia del honorable Dr. Van Helsing a través del tiempo. Un verdadero ejemplo de longevidad y fortaleza física. Mírenlo. Acaba de caer desde cinco metros y ni siquiera acusa dolores. Yo no entiendo nada. Nos enfrentamos por primera vez. ¿Cuándo fue, Abraham? ¿No le das una mano a mi frágil memoria? A fines del siglo XIX y ya eras casi un anciano. ¿Qué edad se supone que tienes ahora, viejo enemigo, que estamos en el siglo XXI? ¿Acaso la muerte nunca te alcanza? ¡Eres una rata! A veces sí. Sí, con alas. Es verdad. ¿Es verdad lo que dice Dr. Van Helsing? ¿Usted nació hace más de 100 años? Cerca de 200, mi ilustre desconocido. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Eso es verdad? Sí. ¿Cómo es posible? Porque también él es un vampiro. Yo sigo sin entender nada. Yo podría explicártelo todo, Sansoncito. Todo, 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 con lujo de detalles y una botella de borgoña muy añejo, que guardo para ocasiones especiales como esta. Doctor Van Helsing, ¿por qué ha caído de rodillas? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! El muy héroe se inmoló. Supo que moriría de viejo y para no renunciar a su estúpida cruzada en mi contra, se hizo morder por un vampiro y después elaboró un dudoso conjuro para conservar su alma. ¡No puedo creerlo! ¡Voy a volverme loco! ¡Por eso nunca muere! ¡Qué romántico! Para vencer al monstruo, se convirtió en el monstruo. ¿Qué dirá tu dios de un sacrificio tan... sacrílego? ¡No te atrevas a ultrajar en tus blasfemos labios el nombre del Altísimo! En mi barrio diríamos, antes de hablar de dios, lavaste la boca con la bandera, pelotudo. ¡Ay, qué temperamento! Sansón divino, divino. Abraham, ¿es verdad? Cada palabra. Tenía que seguir vivo para luchar contra su ejército en las tinieblas. Pero, ¿entonces usted también bebe? ¿Sangre? ¡Jamás! Es una lucha semejante a la alcoholemia. Tal vez mil veces peor, pero estoy aquí, del lado del Altísimo que te envía. ¡Blab Dracul! ¡Saludos con este rociador de agua bendita! ¡No! Invierno, toca el agua, estallan en llamas y se desintegran. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí tengo la jeringa para usted! Y yo solo tengo esta estaca para vos. ¡Es hora de morir, doctor Cormillón! ¡Ay! ¡Has salvado hasta mi corazón! ¿Dónde está Drácula? ¡Así! ¡Ahí adherido al muro como una alimaña! ¡Yo santifico este suelo y te impido volver a pisarlo! ¡Los arcángeles y querubines ya cabalgan sobre sus huestes derrotadas! ¡Estoy harto de tus plegarias! ¡Miren! ¡Miren! ¡Parece haber envejecido de pronto trescientos años! ¡Es como un esperpento! ¡Creo que morirá! ¡No saben nada de morir! ¡He muerto millones de veces! ¡Cada amanecer es un nuevo funeral! ¡Mi noche es eterna! ¡Y aunque río, bailo y cautivo! ¡Por dentro estoy clamando! ¡Libérenme! ¡No quiero más esta vida sin vida! ¡Esta muerte sin muerte! ¡El agua bendita le está cocinando la carne! ¡Viejo enemigo, libérame! ¡Ya es tiempo de que cortes por fin las alas de este viejo vampiro! ¡Soy un soldado del señor! ¡Es su mano la que empuja esta estaca! ¡Ah! ¡Termina el trabajo, Abraham! ¡Termínalo! ¡Que va a amanecer! ¡Y quiero estar ahí para verlo! ¡Ya libero tu alma con el filo de este machete! ¡Doctor Van Helsing! ¡Aquí tengo la jeringa con el suero! ¡Tal vez pueda usarla y revertir algo de lo suyo! ¡Es posible! ¡Doctor Gotten! ¡Gracias! ¡Sansón! ¡Qué suerte que Dalila está a salvo en el hotel! ¡Si estuviera aquí en esta infernal danza de vampiros hubiera perdido la cabeza! ¡Igual la perdió, jefe! ¡Literalmente! ¡Uh! ¿Que caipirosca otra vez? ¡Machete! ¡Después le cuento! Ha sido una larga batalla y no ha terminado Muchas criaturas vampíricas, serviles Drácula, escaparon en la confusión Mi labor aún no termina Con gusto quisiera secundarlo en esta tarea, Doctor Van Helsing Con gusto quisiera tener a alguien como usted de socio, Doctor Gotten No hemos destruido al ejército de las tinieblas Pero nos hemos apuntado una buena victoria ¡Hemos cortado las alas del vampiro! ¡Mmm! ¡Las alas del vampiro! ¡Qué buen título! Esa frase me está dando una idea para una nueva canción Porque desde que escribí Rapsodia Cumbira hace 28 años Que no he vuelto a tener un tema en el Top Ten Tropical Pero creo que este podría ser un hit Y ahora en el puesto número 1 del ranking tropical Escuchamos a Alfredito Mercurio y su grupo Reina ¡Con su nuevo éxito! ¡Las alas del vampiro! ¡Las alas del vampiro! No ha sido reservada para ustedes Los espero en el próximo episodio de Crónicas para no dormir Ya los monstruos regresan a sus oscuras cuevas Tengan todos dulces pesadillas Nos volveremos a encontrar en otro episodio aterrador de Crónicas para no dormir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!